Al emigrar de un país a otro, de Venezuela a México en este caso, a mi familia y a mí nos ayudó el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Dejar a familia, amigos y todo lo que conocía fue algo bien difícil para mí. Al llegar a la iglesia aquí en México, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, supimos de inmediato que sigue siendo la misma iglesia en todos lados, ¿no? Aunque las culturas puedan ser diferentes, las personas y los principios que nos esforzamos por vivir sobre todo son los mismos. Nos dio, creo que, una nueva esperanza. Siempre supe que quería ser una misionera, pero esta experiencia creo que me ayudó a madurar un poco más en ese aspecto de saber que si es algo que a mí me ayudó personalmente y como familia, definitivamente podía ayudar a muchas más personas a mi alrededor, compartiendo esto que yo sé. Nuestro propósito como misioneros es invitar a las personas nuevas que conozcan a Jesucristo. Y la forma en que nosotros como misioneros ayudamos es dándoles esa guía que ellos pueden necesitar para entonces empezar su camino de regreso al Padre Celestial. Rebúntate con misioneros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y aprende cómo el Evangelio puede bendecir tu vida y la de tu familia para encontrar la fortaleza que necesitas. Gracias. 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 Gracias.